Hola, mi hija no, es una barra Ay, chiquita Chiquita Yo que no Se llegué Con mi Y donde está mi gente, mi gente Corazón en con dominio Corazón De vuelta en vuelta Corazón, si todo es grande amor Corazón en con dominio Corazón Abre la puerta Que ahorita tengo mi corazón Yo vengo a conquistar Tus noches y tus sueños Dame cariñito Dame una esperanza Dame amor Yo ya no sé qué hacer Me estás robando el alma Poquito a poco Ya te metiste en mi corazón Corazón en con dominio Corazón De vuelta en puerta Corazón, si todo es grande amor Corazón en con dominio Corazón Abre la puerta Que ahorita traigo mi corazón Corazón en con dominio Corazón en con dominio